¿Ahora se ve? Bueno, para todos ustedes, ahora que se ve, vean y escuchen a los dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No soy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche y un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo, si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Pueden imaginarlo. ¡Oh, mi amor! Los amigos del barrio Pueden desaparecer Los campones del radio Pueden desaparecer Los que están en los diarios Pueden desaparecer La persona que amas Puede desaparecer Los que están en el aire Pueden desaparecer Los que están en el aire Los que están en la calle Pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los que están en los diarios Pueden desaparecer Pueden desaparecer